Quiero decirles que estoy muy emocionada porque esta semana voy a tener un curso intensivo con nadie más y nadie menos que Katrina Gray. Y pues voy a estar aprendiendo mucho sobre ella, la voy a conocer vía Zoom, acerca de mindfulness, de los tips que a ella le sirvieron cuando fue Mis Filipinas y luego cuando fue Mis Universo. Entonces, pues ya les estaré compartiendo todo y ¡qué emoción! ¡Hola Lupita! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Ay, muy contenta, muy emocionada de conocerte! ¡Qué emoción! Creo que para todas nosotras que estamos en los certámenes de belleza y que creo que incluso nosotras somos fans de concursos de belleza, pues es un sueño conocerte. Entonces, pues mucho gusto. ¡Qué linda! Igualmente, Cire, me da mucho gusto. Bueno, te veo súper activa en tus redes. Entonces, vi cuando te graduaste de tu carrera que vaya, pues leyendo aquí todo tu cuestionario, de verdad que felicidades, te graduaste con mención honorífica por excelencia académica de la carrera de derecho, que es una carrera, que es una carrera, vaya, que muy pesada, muy complicada, pero también muy noble, sobre todo pues leyendo qué es lo que a ti te motivó a estudiar esta carrera. La carrera definitivamente, pues es una carrera muy noble, que, bueno, no quiero entrar en polémica, ¿verdad?, pero no todos lo utilizan con ese sentido, desafortunadamente, pero me encanta la forma como tú te expresas de la carrera y lo que puedes lograr con ella. Cuéntanos un poquito sobre todo esto. Muchísimas gracias, Lupita. Pues sí, mira, yo amo mi carrera. Muchas veces me preguntan si me volvería a aventar a estudiar Derecho si hubiera tenido la oportunidad de regresar el tiempo, ¿no?, y de volver a elegir, pero yo siempre digo que si yo hubiera vuelto a nacer, volvería a elegir Derecho, porque es una carrera que va muy de acuerdo con lo que yo creo, con lo que yo soy. Estoy de acuerdo contigo, creo que es una carrera muy noble, porque pues puedes hacer de todo, ¿no? Si te interesa cambiar las políticas públicas de tu país, pues puedes dedicarte al Derecho. Pero también si te interesa ayudar a los demás por medio del litigio o siendo una juez o siendo una portavoz de una causa, creo que al igual que Mexicano Universal, la licenciatura en Derecho es una plataforma que pues te empodera. Sí, totalmente. La preparación académica siempre va a sumar a este poder que tenemos las mujeres de ser agentes de cambio y de ser impulsoras de todas esas cosas que queremos que sean mejor para nuestro país, ¿no? Y tú además, bueno, me siento muy orgullosa, oye, porque tú trabajas en, pues, yo quiero que tú lo digas, pero de verdad que para una chava recién graduada, me imagino que no es fácil llegar a la posición en donde estás tú ahorita, a tu área de trabajo y de verdad que ¡guau! ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias, Lupita. Pues, sí, te platico y les platico a todos los que nos están viendo. Yo trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el equipo de la ministra Margarita Ríos Farhat. Y, pues, bueno, el tema es que a mí también se me hace como ¡guau! Cuando mis papás se dieron cuenta que entré primero como pasante a la Suprema Corte, pues, lloraron porque fue un concurso nacional también, donde, pues, participaron universidades públicas y privadas de todo el país. Y, pues, tenías que presentar distintos trabajos y pasar las etapas. Yo, pues, estudié, como tú lo sabes, en el TEC de Monterrey y primero, pues, te tenía que elegir tu director de carrera como estudiante de tu campus. Posterior a eso, tenías que competir con todos los campus de la República y, posterior a ello, tenías que competir con cada chavo que quedó seleccionado de cada universidad, ¿no?, y de su respectivo campus. Y, pues, bueno, todo esto fue en el lapso de una semana, fue algo medio pesado. ¡Guau! Sí, sí, fue bastante pesado, pero al final nos dicen, bueno, van a tener un Zoom con la señora ministra. Yo, la verdad es que jamás me imaginé estar en ese nivel. Algo que siempre platico es que yo no me imaginaba que fuera tan buena en el derecho porque, pues, yo veía a estos chavos platicando en el Zoom y yo veía estas eminencias en derecho y yo decía, no, ya valí, o sea, yo no voy a quedar, pero, pues, mira, lo bailado nadie me lo quita, ¿no?, lo voy a vivir. Y, entonces, este, voy al Zoom con la señora ministra, veo que están conectados 62 chavos de distintas universidades. Yo dije, no, pues, hasta aquí llegué. Y, este, y lo que sí, dije, pues, yo no sé cuándo vuelva a ver yo a una ministra y cuando tengo la oportunidad de hablar con una ministra, entonces, pues, bueno, la señora ministra muy, muy solemne nos agradeció a todos por haber entrado a la convocatoria, por haber participado y, al final, este, su equipo, su particular nos dijo, bueno, ¿alguien quiere decir algunas palabras? Y yo dije, este es mi momento de brillar porque ya no sé cuándo vuelva a hablar con una ministra. y, este, y yo le agradecí mucho por la oportunidad de permitirnos a nosotros los estudiantes, pues, conocer un poquito más sobre la corte, que es, pues, yo creo que para los que nos gusta el derecho, pues, las grandes ligas, ¿no?, y, al final, creo que eso te abre muchas puertas, el reconocer también con humildad que puede que no seas el mejor del mundo. Yo creo que ninguno de nosotros es el mejor del mundo o la mejor del mundo, pero cuando eres constante y cuando perseveras en aquello que tú quieres, pues, eso te hace sobresalir, ¿no?, y tener la humildad de decir, pues, puede que no sea lo mejor, pero le echo muchas ganas y me esfuerzo por llegar a eso. Creo que eso es algo muy reconocido y es un consejo que a mí, pues, me ha permitido tener distintas oportunidades y, al final, pues, me llamaron del equipo de la ministra, a nivel nacional solo iban a elegir a tres chicos para ser pasantes y quedé. Ahora sí que quedé. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pues, es que, de verdad que, bueno, me encanta que una chava, pues, con esta aspiración profesional, ¿no?, lo que tú estás esperando de tu carrera, lo que tú quieras hacer, que vea también en estas plataformas la oportunidad de seguir formándose, ¿no?, y que también a través de estas plataformas pueden enriquecer muchísimo todo el trabajo que ustedes hacen y, de alguna manera, pues, ir fortaleciendo la persona que eres y que no está peleada estas aspiraciones profesionales con el también participar en una plataforma como esta que también es muy exigente, que también se les piden muchas cosas y, sobre todo, una preparación integral, ¿no?, porque no es nada más el que hay, tienen que caminar perfecto en la pasarela o no, o sea, lo que estamos buscando son justamente mujeres preparadas con esta ambición de seguir creciendo, de seguir logrando cosas y quiero usar la palabra ambición, tenía miedo de usarla, pero la verdad es que no, porque el que seamos ambiciosos, pues, el ambicionar cosas en la vida es una manera positiva, es algo constructivo, es algo que nos empuja a trabajar, a esforzarnos, a ser mejores y eso es lo que yo veo en ti y leyendo, pues, esta historia de vida tuya, de verdad que me encanta, porque además también representaste a México en una competencia de debate. Sí, sí, definitivamente creo que la ambición es una palabra acertada porque creo que tú decides cómo usas la ambición que tienes por crecer, como una herramienta o como un arma, ¿no?, como lo es todo, y tú lo puedes, puedes usar la ambición como herramienta para inspirar a otros, para llegar a otros, para crecer tú misma, y eso no es malo, al contrario, entonces, pues, sí, cuando entré a la carrera, yo era súper tímida, no me atrevía a hablar en público, la oratoria no era lo mío, y en el derecho, pues, es algo que se necesita mucho, entonces, yo me metí a la sociedad de debate del campus Toluca, y dije, pues, voy a, sé que no soy la mejor, a lo mejor en oratoria, sé que me da mucha pena, pero, pues, por algo tengo que empezar, ¿no?, y así se vencen los miedos, y, pues, empecé desde lo más básico, desde casi, casi declamación, ¿no?, de las flores son rojas, sí, y poco a poco, pues, a discutir sobre temas en los que crees, ¿no?, porque yo creo que es muy complicado a veces depender un punto en el que no crees, y eso fue lo que me gustó del debate, resultó que, bueno, mis compañeros de campus Toluca fueron seleccionados nacionales, fuimos, si no me equivoco, cuatro chicos, incluyéndome, y entonces, pues, sí, fuimos al campeonato mundial de debate en español, fue en Chile, fue en 2017, yo tenía 18 añitos, y era la primera vez, me fui un mes, y a pesar de que ya había hecho intercambios en la prepa, y así, fue la primera vez que fui a algo donde está siendo juzgada, donde, pues, sí estás comprometida a hacer un excelente papel, porque aparte llevas la bandera de México en el aeropuerto, y toda emocionada, este, y justo ahí es donde yo me di cuenta de la emoción, y del orgullo que es ser mexicana, que es representar y gritar México, el creer en lo que tú dices y en lo que tú piensas, y además, pues, algo que siempre me llenaba de lágrimas es que ponían, cuando pasábamos en distintas rondas, pues, así como en los olímpicos, ponen el himno nacional de tu país, entonces, no, pues, yo tan lejos, escuchando el himno nacional mexicano, yo creo que nunca nada me había hecho llorar igual, nunca nada me había hecho extrañar tanto a mi mamá, a mi papá, y a mi cuna, la tierra que me vio nacer, entonces, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, o sea, yo quiero representar a mi país, yo quiero hablar y ocupar espacios para defender aquello en lo que creo, y, pues, sí, sí marcó mucho mi vida, esa experiencia fue muy bonita, me encanta, o sea, me encanta que hayas tenido la oportunidad de representar a México en, pues, en una, en un área como esta, ¿no?, el debate, pues, siempre impone, porque es defender ideas, defender posturas, defender tu manera de pensar, ¿sobre qué era el debate que, el tema que tú presentaste? Pues, mira, y justamente tú lo viste, tú lo has vivido, a ti que te tocó debatir y compartir tus propuestas y tus ideas, es algo que yo admiro mucho de ti, por ejemplo, a mí me tocó ver tu debate cuando estabas en la campaña, y yo decía, Lupita, vente al equipo de debate, pero a la selección nacional de debate. El método que nosotros teníamos es parlamentario británico, que es, en equipos tienes una pareja, y entonces te pueden dar cualquier tema, o sea, es una oración, digamos, y entonces pueden decir, bueno, esta casa propone que nosotros estamos a favor de la equidad de género, porque ayuda al desarrollo de la sociedad y del mundo o del país, ¿no? Y esa ya es la oración. Y entonces tú puedes ser la casa que está a favor de esa oración, o la casa que está en contra de esa oración, aunque personalmente, pues, tú no concuerdes con lo que a ti te tocó, ¿no? Y lo padre del debate, o sea, eran distintas temáticas, pasabas a distintas rondas y eran distintos temas. Y lo que yo aprendí es que todo puede argumentarse, todo puede tener un desarrollo en oratoria. Es decir, a nosotros nos ponían a practicar así como de, mira, esta es una botella de agua, tienes que empezarme a hacer un discurso respecto de la importancia de las botellas de agua o del agua en el mundo, ¿no? Y ya empezabas así como de, bueno, pues el agua es prioritaria porque nosotros estamos hechos en un alto porcentaje de agua. Y entonces empiezas a debatir o empiezas a hablar sobre cualquier tema, estés a favor o no estés a favor, pues eso que te toca. Y es así como vas pasando rondas, ¿no? Cuando defiendes esos argumentos y haces que los jueces, porque pues hay jueces ahí, crean en lo que tú estás diciendo, ¿no? A pesar de que puede que a lo mejor te haya tocado hablar en contra de la equidad de género y tú estés a favor en tu persona. Pero sí, de eso se trataba. Guau, qué padre, qué interesante, porque cómo convencer a alguien de algo en lo que tú no estás convencida, ¿no? O sea, como dices tú, si yo estoy a favor de las flores blancas y tengo que hablar en contra de ellas, pues tengo que convencer a los demás de que hay que estar en contra de las flores blancas. Cuando tú, tu idea personal, pues es que no estar a favor. En fin, qué interesante, qué padre, qué manera de, pues, en tu carrera como abogada, pues te toca litigar, te toca también exponer puntos y defenderlos y demás. Y qué buen ejercicio, qué emoción tener una persona con esta capacidad de debatir y de exponer. Te va a servir mucho en la competencia. Porque tenemos, pues, varias oportunidades en las que deben ustedes exponer algunas cosas. Entonces, pues, bueno, te va a ser muy, muy útil esta experiencia. Pero, bueno, también hay otra cosa que me encanta poder platicar contigo de esto que tú haces. Ah, porque te voy a decir algo, ¿eh? Dime, dime. Esta labor social que tú realizas, la página de Instagram que tienes, en donde das asesoría y apoyo legal, psicológico, emocional a mujeres que estén pasando por distintas situaciones. Porque ya lo vi, ¿eh? Ah, qué padre. Muchas gracias por verlo, Lupita. Para mí es muy valioso. Pero es que además de que ya lo vi, ya lo recomendé. Sí, porque fíjate que con estos lives que hemos estado teniendo, de pronto, pues, bueno, no alcanzo yo a leer los mensajes, ¿no? Que nos están poniendo ahorita aquí en vivo. Porque ya cuando publico el live, pues, no se guardan todos esos mensajes, ¿no? Pero una persona me escribió y me dijo, Lupita, ¿no te diste cuenta? No me acuerdo con quién era el live que hice. Y me dijo, Lupita, ¿no te fijaste que hubo una niña? Porque estábamos hablando de salud mental y emocional, ¿no? Y entonces una chica escribió pidiendo ayuda y yo dije, ¿cómo? O sea, pues, no lo vi. Y esta persona le dio seguimiento, él le escribió a la chica y estuvieron en contacto y que, pues, sí, que necesitaba ayuda, necesitaba apoyo. Y entonces, pues, ella es de Tijuana, esta chica es de Tijuana. Le pregunté yo a mi coordinadora allá, oye, ubícame algún lugar que podamos recomendar para que haya asesoría y que esta chica se pueda acercar. Y en eso también vi lo de lo que tú estás haciendo. Entonces, pues, le mandé los datos de tu Instagram, de esta labor que haces. Y, pues, bueno, espero que las haya contactado, que las busque, si lo que necesita es este tipo de ayuda, ¿no? Entonces, pero a ver, dime, ¿cómo funciona? Porque me encanta que te hayas unido con otras compañeras, con otras profesionistas, que sea un apoyo multidisciplinario, ¿no? En distintos aspectos. Porque, pues, cuando tenemos un problema, no necesariamente la solución se ataca desde una sola perspectiva. O sea, como que hay muchas cosas que puede ser algún tema, sí de salud, pero que te está afectando emocionalmente o psicológicamente, ¿sabes? Entonces, sí es importante o algún problema legal, obviamente, que te afecta, pues, en todo el tema emocional y el estrés y las situaciones que se presentan cuando tienes un problema legal, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo funciona y cómo has tenido alguna buena experiencia de esto que estás haciendo? Definitivamente sí. Mira, mi proyecto se llama Fuertes. Inicialmente se llamaba Stronger, pero, pues, creo que Fuertes al ser un proyecto que estamos aplicando aquí en el Estado de México es mucho más comprensible para todos. ¿Por qué le puse Fuertes? Porque, bueno, el equipo en el que estamos en este proyecto social, pues, está conformado por mujeres y yo creo que cuando las mujeres trabajamos juntas somos más fuertes. De ahí sale el nombre. Yo empecé cuando entré a la carrera porque, pues, tuve la oportunidad de hacer prácticas en la Fiscalía de la Mujer en el Estado de México y, pues, a veces me di cuenta que hay casos donde, pues, las personas que son víctimas no conocen cuáles son sus derechos, no saben qué es lo que le asiste la ley, no saben ni siquiera si tienen que presentarse a una fiscalía o que no necesariamente tienen que pagar un abogado, sino que existe la Defensoría de Oficio que también, pues, es para las personas que no tienen los recursos para pagar un abogado. Y sucedía mucho esto de re-victimizar a las mujeres, ¿no? Y eso me causaba mucho daño porque, pues, yo creo que el pensar en nuestras mamás, en nuestras hermanas, en nuestras amigas sufriendo o incluso nosotras mismas pasando por una situación así, pues, es darte cuenta que de por sí el denunciar, por ejemplo, ya es difícil. Ya es un proceso difícil. Y entonces, pues, bueno, iba empezando la carrera, dije, con las materias que yo estoy empezando a ver, creo que puedo dar ciertas asesorías sobre lo que yo sé, pero también tengo amigas que son de generaciones más grandes o amigas que ya se graduaron. Entonces, en ese sentido, pues, ellas que tienen más conocimiento o incluso que ya tienen cédula, pues, me pueden apoyar, ¿no?, para que podamos brindar, este, pues, estas asesorías gratuitas, estas asesorías legales. Pero también me fui dando cuenta conforme a la experiencia que el tener un problema legal o necesitar apoyo jurídico también va de la mano con que probablemente estés pasando por un proceso emocional difícil. Y yo dije, bueno, creo que esta colectiva de mujeres que trabajamos en Fuertes puede abarcar distintas aristas y es algo que también me parece muy valioso de Mexicana Universal, que cada una tiene una profesión distinta y algo distinto que aportar. Y eso genera que sea valiosa cada una. Entonces, cuando en tu equipo tú tienes distintas mujeres, que a lo mejor una es médico, otra es psicóloga, otra es gíneco, otra, y les puede hablar, por ejemplo, sobre la salud menstrual, sobre la libertad personal de cada mujer para ejercer su sexualidad, que es un tema muy tabú aquí en México. Cuando tienes también un equipo jurídico que te puede ayudar cuando estás en una situación, no necesariamente tiene que ser violencia física, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia económica y sucede muchísimo. Tú sabes, Lupita, que pues el Estado de México es uno de los estados con mayor índice de violencia de género. Y entonces, sí, pues la experiencia bonita que me he llevado es ver que se pudo solucionar la situación, ver que si una mujer estaba enfrentando algo, y de plano no le veía salida, de plano no sabía qué podía hacer o sentía que la vida de ella o de sus hijos, por ejemplo, que pues también estaba en riesgo y luego decir, oye, es que si yo no hubiera encontrado tu proyecto o si no me hubiera recomendado una amiga contigo, yo no sé qué estaría pasando en este momento o si seguiría en un ciclo de violencia. Entonces, pues eso para mí es muy gratificante. Recibir ese tipo de mensajes hasta me hace llorar porque, bueno, yo le digo a mi mamá, qué padre poder lograr eso todavía antes de graduarme. Yo decía, qué padre poder lograr eso y eso que todavía no ejerzo. Entonces, pues, qué pasaría si todas nosotras nos uniéramos en las distintas carreras que tenemos para aportar, aunque sea poquito, a una persona, ¿no? Con que impactes a una persona, yo creo que ya estás haciendo algo increíble en los distintos ámbitos en los que estamos. Y, pues sí, creo que eso es lo más gratificante, saber que estás haciendo algo positivo con lo que tú eres, con lo que tú crees y con lo que estudiaste. Me encanta, me encanta escucharte y encontrar esta congruencia con todo, ¿no? Con el motivo por el cual estás o estudiaste esta carrera que me llamó mucho la atención que tú escribiste que desde siempre te sentiste identificada con la justicia. Se me hace muy bonito eso. Gracias. De pronto, yo sé que cuando estamos chavos, cuando estamos jóvenes, somos idealistas y somos, queremos cambiar el mundo. Ojalá y nunca se nos quite eso de la cabeza, ¿no? Este deseo de cambiar al mundo, de cambiar las cosas que son injustas, de cambiar las cosas que lastiman, que duelen y si estás en esa posición, mira, no quiero entrar en detalle ni en polémica política ni nada porque, bueno, también se me da. Pero, pero no, no es el espacio para hacerlo. Pero creo que también en el área en donde estás ahorita, me imagino que te has de topar con muchas situaciones que te generan impotencia porque así como esta carrera del derecho me parece que es una carrera muy noble por lo que debe ser, ¿no? El objetivo de ayudar a la gente, de ayudarle a solucionar sus problemas, etcétera, también hay momentos en que la justicia se empantana horrible. Claro. Y estás en un pantano y quieres, y tienes todos los elementos y, oigan, a ver, espérenme, pero es que esto nada más por, por, por lógica, caray, esto no funciona. No, 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 es que el papelito dice y el, a mí eso, híjole, siendo tú y escuchándote y viéndote contigo con estos ideales y esta, estas ganas de hacer las cosas, me imagino el nivel de frustración que debes manejar cuando ves ciertas cosas que por mucho que le hagas esté empantanado. Sí, sí, sucede mucho y, y, fíjate, justo que estamos platicando esto que a lo mejor yo soy muy, muy apasionada del tema del derecho y más allá del derecho yo creo que de lo justo para cada uno. Es, es por eso que yo decidí inclinarme por el tema judicial o jurisdiccional que es pues quienes se dedican a ser juezas, magistradas y, y pues, ministras, ¿no? Porque ahí tú tienes pues la capacidad de decidir de acuerdo a la ley cuando pues a alguien le asiste la ley cuando es injusto lo que le está sucediendo por, justo por lo que me he llegado a enfrentar que a veces hay muchas injusticias que incluso es, y tú, yo, yo sé que tú lo sabes Lupita, nosotras las mujeres cuando nos atrevemos a participar en espacios liderados por hombres a veces se nos limita por, solo por atrevernos a hacerlo y solo por tener la valentía de hacerlo. Entonces, y sobre todo si queremos cambios, sobre todo si defendemos ciertas banderas de honestidad, de transparencia, de legalidad. Exacto. de pronto te topas con pared horrible y bueno, y te lo digo, mira, no quiero ahondar en ciertas cosas, a lo mejor durante la concentración nos tomamos un cafecito y ya te practicaré la experiencia, ¿no? Un poquito más a detalle, pero, pero de verdad, y te lo digo por la misma frustración que yo sentía ante ciertas cosas que yo decía es que esto no está bien, o sea, esto no es normal que pase, si se supone que estamos peleando por la legalidad y como no se dan cuenta si está a los ojos de todos las cosas que pasan que es incorrecto que están por encima de la ley y nadie dice nada, ¿sabes? Y si yo me atrevo a decirlo, olvídate, o sea, vaya que me metí en varios líos, pero eso de verdad es frustrante, o sea, y es tan difícil cambiar un sistema y no te quiero desilusionar ni quitar porque seguramente tú lo enfrentas todos los días, ¿no? Sí, sí, sea lo que te requieres. Es muy frustrante enfrentarse a un sistema que camina con tantas fallas, con tantos huecos, con tantos ojos cerrados, con tantas situaciones que hacen como que no pasa nada y sí pasa, ¿sabes? Exacto, sí. Eso es frustrante, entonces, guau, o sea, yo de verdad deseo que jamás pierdas tu ilusión ni tus ideales de justicia, de verdad, de legalidad, que nunca lo pierdas, que siempre te mantengas fiel a eso y que dentro del sistema en el que estamos que que logres alcanzar la justicia para la gente que se acerque a ti, ¿sabes? O sea, porque vaya que que nos hace falta mucho en nuestro país para poder sentirnos tranquilos con respecto a eso. Sí, definitivamente y sea lo que te refieres, entiendo lo que te refieres, muchos incluso, muchos y muchas a veces incluso decidimos dedicarnos a otra cosa porque nos damos cuenta de que el tema está muy burocratizado, ¿no? Cuando debería asistir a las personas que realmente necesitan a la ley y que necesitan la justicia, pero yo creo que el cambio empieza por nosotros mismos, a lo mejor suena muy idealista y como tú dices, creo que eso es lo que nos hace falta, a veces nos desilusionamos porque vemos ciertas cosas que son reales, pero si tú empiezas contigo misma y si empiezas a manejar y a saber que vas a enfrentar frustración en cualquier situación en la que te enfrentes, en el ámbito público y en el ámbito privado, tú que también eres empresaria, si sabes enfrentar la frustración y también entender que existe una razón por la que haces las cosas y por algo empezaste y por algo crees en ello, pues creo que es el primer paso para cambiar las cosas, ¿no? Y pues a lo mejor conmigo solita platicándolo pues parece ser poquito, pero con una y otra y otra y otro que vayan creyendo lo mismo, creo que se pueden hacer cambios muy grandes, Lupita, y quiero yo también felicitarte a ti y quiero agradecerte además porque gracias a ti yo me di cuenta que en verdad los concursos se empoderan porque yo te vi a ti defender tus ideales de manera tan fuerte y de manera tan valiente respecto a no solo tu trabajo sino el sueño de muchas mujeres que buscamos inspirar e impactar a muchas mexicanas a nivel nacional e internacional con lo que hacemos, con nuestras carreras, con nuestras convicciones más allá de nuestra apariencia física que cuando todos los que somos fans de concursos de belleza porque yo también me considero fan sabemos que los concursos de belleza no se limitan a belleza física más bien engloban la belleza de saber expresar lo que crees de saber dominar a lo mejor otros idiomas saber aprender sobre los demás y mostrar tu disciplina a través de tu físico pero no es un concurso de belleza física es un concurso de disciplina de constancia y eso quiero agradecerte por haberlo defendido tan enardecidamente porque eso es lo que hace falta en este país mujeres y hombres que defiendan lo que hacen y lo que creen porque no solo es para sí mismo sino porque es un derecho y una garantía que todas deberemos tener el tener la libertad de decidir qué es lo que queremos hacer y en lo que queremos participar qué linda qué linda decir mira la verdad es que sí fue fue una de las de los momentos más fuertes para mí estar ante estas personas con una mente tan cerrada y con una idea tan arraigada sin darse la oportunidad de escuchar ni de conocer más allá de lo que sus prejuicios les dictaban ¿no? así es por decirlo con palabras muy polite te digo ya nos echaremos el cafecito y te voy a decir las cosas así sí 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 yo nos vamos a llevar las horas platicando pero fíjate que sí fue un fue un enfrentamiento bastante fuerte pero me encanta lo que lo que tú comentas yo siempre he dicho que una de las cosas que como mujeres y como hombres también siempre que me preguntan de qué es que como para tener el éxito o cómo lograr las cosas etcétera etcétera creo que es muy importante creer en tu proyecto y yo creo en mi proyecto y yo creo en lo que hago y sé lo que construyo y sé lo que busco a través de él sin dañar a nadie sin lastimar a nadie buscando oportunidades para ustedes porque estas plataformas y que ok que si el concurso de belleza lo que sea sí es un adicional pero lo que identificamos ahora en esto es justamente una oportunidad para las mujeres de una plataforma de comunicación que nos permita conocer las inquietudes de cada una de ustedes en el área en el que se desenvuelvan a nivel profesional tú como abogada la psicóloga la médico la mercadóloga la comunicóloga o sea es una oportunidad así es de expresión y de comunicación para nosotras las mujeres y que cada quien decida ¿sabes qué? eso no es una plataforma para mí adelante nadie llega aquí obligada ni forzada nada simple sencillamente es una opción que tenemos las mujeres y que tenemos esa libertad de elegir me gusta o no me gusta me sirve o no me sirve me construye o no me construye pero ahí está o sea hay aquí si les funciona y si me parece una posición bastante cerrada y muy corta el no ver más allá ¿no? el no ponerse a preguntarle a chicas como tú una mujer preparada una mujer con con expectativas profesionales pues muy altas porque tú quieres ser también tú quieres ser ministro sí de la corte o sea tú no quieres tú no te conformas nada más con ser una mujer hermosa y modelar y tal sí qué bonito eso está padre pero profesionalmente tú te ves en otro espacio no quiero decir muy superior porque cada uno es respetable por supuesto y cada uno implica un reto para cada quien pero tú ves más allá ¿sabes? y así como tú todas las chicas que se hacen a México en Universal están buscando más allá este crecimiento y este desarrollo personal y eso es lo que yo defiendo que es una plataforma que da estas oportunidades a las mujeres a quien la quiera aprovechar así es y que no quiera que le funcione ¿sabes? definitivamente definitivamente entonces para mí es básico en lo que te permite mantenerte de pie ante situaciones difíciles es creer en tu proyecto sí creer en tu proyecto y mantenerte fiel y congruente en tus valores y en lo que tú quieres construir y lo que quieres hacer ¿no? entonces pues eso es para mí pues lo que me ha mantenido de pie ante tantos ventarrones y huracanes y terremotos que me ha tocado vivir pero pues aquí seguimos y feliz de de tener esta oportunidad de conocerte un poquito más de Cire y gracias igualmente ya tengo que cortar porque yo sé yo sé tu compañera y pues bueno este te agradezco mucho de Cire de verdad la oportunidad de conocerte y me va a encantar tener la posibilidad de platicar un poquito más de Cire y ya igual yo me quedé con ganas de preguntarte mil cosas pero ya tendremos la oportunidad y pues qué suerte la mía poder conocerte Lupita de verdad que más allá de todo lo que has hecho eres un gran ejemplo para muchas de nosotras y yo te lo agradezco no qué linda decir de verdad te admiro también te admiro te reconozco como mujer te felicito y me da mucho gusto de verdad que hayas confiado en esta plataforma para que fuera parte de tu formación y de tu crecimiento así que muchas muchas gracias gracias a ti Lupita nos vemos y muchas gracias a todos por conectarse bye bye besitos hermosa bye bye bye